En este video te enseñaré cómo encontrar trabajo remoto en LinkedIn, una de las plataformas más poderosas para profesionales y empresas en todo el mundo. Además, te hablaré sobre nuestro grupo en LinkedIn, Empleos Online, Trabajo Online, Vacantes Online, que ya cuenta con más de 1.500 miembros, donde muchos ya han encontrado empleo remoto y otros buscan activamente talento para contratar. Así que si estás buscando una oportunidad laboral desde casa, este video es para ti. 1. Optimiza tu perfil en LinkedIn. Antes de empezar tu búsqueda, es fundamental que tu perfil en LinkedIn esté optimizado. Asegúrate de que tu información sea clara y precisa. Esto incluye una descripción profesional que refleje tu experiencia, tus habilidades y, sobre todo, que mencione tu interés en el trabajo remoto. Utiliza palabras clave como trabajo remoto, freelance, teletrabajo o empleo online para que los reclutadores se encuentren más fácilmente. Además, actualiza tu experiencia laboral, destacando cualquier experiencia previa de trabajo remoto o proyectos realizados de manera independiente. Si eres nuevo en este tipo de trabajos, no te preocupes. También puedes resaltar habilidades útiles para este entorno, como la gestión del tiempo, la capacidad de trabajar de forma autónoma y las habilidades de comunicación online. 2. Usa filtros de búsqueda avanzada en LinkedIn. LinkedIn ofrece una herramienta de búsqueda avanzada que te permitirá encontrar trabajos remotos de manera eficiente. Aquí te explico cómo hacerlo. En la barra de búsqueda de LinkedIn, escribe palabras claves relacionadas con tu campo laboral, como desarrollador, diseñador gráfico, especialista en marketing, entre otras. Luego, selecciona la pestaña Empleos para acceder a las ofertas de trabajo. Ahora, ajusta los filtros de búsqueda en la opción de Ubicación. Selecciona Remoto. Esto filtrará todas las vacantes que permiten trabajo desde casa o cualquier otra ubicación fuera de una oficina física. LinkedIn también ofrece la opción de guardar tus búsquedas para que puedas recibir notificaciones automáticas cuando aparezcan nuevas ofertas que coinciden con tus criterios. Esto te ayudará a mantenerte al día sin tener que revisar constantemente la plataforma. 3. Ónate a grupos de LinkedIn especializados en trabajo remoto. Los grupos de LinkedIn son una excelente herramienta para conectar con profesionales que buscan trabajo o buscan contratar. Technology Shop One cuenta con un grupo especializado en trabajos online llamado Empleos Online, Trabajo Online, Vacantes Online, que ya ha ayudado a muchos de nuestros miembros a encontrar trabajo remoto. En este grupo ya somos más de 1,500 miembros y sigue creciendo cada día. Hay empleadores publicando ofertas de trabajo remoto y freelancers compartiendo consejos sobre cómo mejorar tu perfil y destacar en entrevistas virtuales. Si estás buscando un empleo remoto o necesitas talento para tu empresa, te invitamos a unirte y participar activamente. 4. Conéctate con reclutadores e empresas. Otra estrategia eficaz es conectar directamente con reclutadores y responsables de recursos humanos que publican ofertas de empleo remoto. Envía solicitudes de conexión personalizadas explicando tu interés en trabajar de forma remota y cómo puedes aportar valor a su empresa. También puedes seguir a empresas que publican vacantes remotas con frecuencia. 5. Comparte contenido relevante y participa en conversaciones. Para destacarte en LinkedIn, es recomendable participar activamente en la plataforma, comparte artículos relevantes, participa en discusiones en grupos y publica actualizaciones sobre tu campo de especialización. Esto aumentará tu visibilidad y te ayudará a construir una red sólida. Conclusión. Encontrar trabajo remoto en LinkedIn es totalmente posible si optimices tu perfil. Usas los filtros de búsqueda adecuados, te abones a grupos especializados y te conectas con reclutadores y empresas. Recuerda unirte a nuestro grupo Empleos Online, Trabajo Online, Vacantes Online, para descubrir oportunidades y conectarte con otros profesionales. El trabajo remoto está más cerca de lo que imaginas. El enlace de nuestro grupo les compartimos en la caja de la descripción y en el comentario fijado de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!